Montevideo, un incendio que se originó este domingo en una estación de la empresa estatal de energía eléctrica, UTE, en Montevideo provocó que 45.000 clientes de varios barrios de la capital quedaran sin luz, informó la prensa local. Según consignó el matutino local El País, los barrios afectados fueron Punta Carretas Parque Rodó, Palermo y parte de Pocitos Temática, Foto, Efe. El incendio se originó alrededor de las local 21,00 GMT de este domingo y se encuentra controlado. La vocera de la Dirección Nacional de Bomberos, Mariela Vivone, aseguró al portal local Telenoche que el incendio se originó por el recalentamiento de cables que afectó una membrana de vidrio que estaba en el techo de la estación eléctrica. El apagón afectó a los semáforos ubicados en esos barrios de la capital, según informó la Intendencia de Montevideo, que pidió circular con precaución, en esta nota, Uruguay Incendio Apagón Estación Eléctrica Luz Montevideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!